¡Aplausos! Y 20. Abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. ¡Aplausos! El primer hat-trick que marca Fidel en su carrera deportiva y la primera vez desde que Pacheta es entrenador que su equipo, su Elche, marca cuatro goles. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de A Todo Gol. Era necesaria la victoria tras dos derrotas consecutivas con mala imagen para desterrar viejos fantasmas, para volver al camino de la victoria en un Martínez Valero que se le había atragantado. Y además marcando goles. Hasta ayer el Elche era el segundo equipo con menos gol de la categoría, con estos cuatro goles ya adelantado a varias escuadras. Una victoria importante que, insisto, no se recordará por un gran fútbol, pero sí muy efectivo, donde el Elche forzó tres penaltis que fueron muy claros. Curioso lo del VAR, que los tiene que analizar y que se pierde una barbaridad de tiempo en cada una de esas revisiones. Tres goles de Fidel, la primera vez en su carrera que marca un hat-trick. Además, no solo marcó dos de ellos de penalti, uno en jugada, dio la asistencia del primer penalti, le hicieron el tercero. Estuvo muy activo y también nombres propios como el de Edgar Badía, que fue vitoreado en la grada. No tuvo mucho trabajo, pero apareció en los momentos decisivos con paradas espectaculares. El mejor portero, sin duda, de segunda división. También muy importante el regreso de Gonzalo Verdú, el central cartagenero, que volvió a dar solidez y jerarquía a la defensa blanquiverde. Vamos a analizar todo lo que sucedió en ese partido. Un Elche que ahora mismo vuelve a alejarse del descenso y se coloca a cinco puntos de la zona roja. Vuelve a estar más cerca del playoff, a tres puntos y a la misma distancia del ascenso directo que del descenso, a cinco puntos, con la mirada ya en el próximo partido en Riazor contra el Deportivo de La Coruña. Vamos a analizar todo lo que dio de sí el encuentro, la jornada, los goles y lo vamos a hacer con el protagonista del partido, con Fidel y sus tres dianas. Grupo Serrano Automoción patrocina La Entrevista Workaholic, a ti también te lo han dicho, ¿verdad? O eso de no hagas spoiler. Nos pasamos la vida inventando nombres. Está lo de la vida slow, lo de tener flow y eso de hacer match, sea lo que sea. Le ponemos un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback, llámalo como quieras. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pues si hubo un protagonista en el partido de ayer, no puede ser de otra manera que el que marca tres goles. No es habitual, ni siquiera en un delantero, mucho menos en un centrocampista. Fidel Chávez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿La primera vez que marcaste los goles? Sí, la primera. La verdad que contento por esa actuación individual, pero bueno, también contento por el equipo. Es una situación que de dos jornadas seguías que no conseguíamos la victoria, dos derrotas consecutivas. Y era importante sumar de tres en tres, sobre todo en casa, que nos estaba costando un poquito más. ¿Con qué te quedas de la victoria de ayer? Pues me quedo con que volvimos a ser un equipo atrevido. Volvimos a ser nosotros, nuestra seña de identidad. Presión muy alta. Es un equipo que con balón no estuvimos tan fluidos como en otras ocasiones. Pero bueno, llegamos bastante a área, llegamos con mucha gente. Y volvimos a ser ese Eche valiente y creo que con presión alta que todos queremos. Muchos se preguntan, ¿y por qué el equipo no puede salir todos los partidos igual? Con esa intensidad. Normalmente cuando se pierde parece que el equipo da ese paso al frente. Sí, bueno, creo que ayer prácticamente en la primera jugada nos ponemos por delante. Creo que el equipo se libera mucho. Luego conseguimos hacer el 2-0. Y bueno, veníamos de un partido en el que ya habíamos comentado que la semana anterior fuimos a un campo difícil en el que nos fuimos un poco superados por el Huesca. Creo que de todas las derrotas hay que aprender, intentar corregir e ir a más durante la temporada. Y bueno, esperemos que esos errores que hemos cometido en jornadas anteriores no volverlos a repetir. ¿Qué le falta al equipo para terminar de tener una regularidad? ¿O eso va a ser muy difícil en esta segunda división tan igualada? Bueno, creo que estamos siendo regulares. Yo no creo que no estemos siendo regulares. Sí que es cierto que sobre todo en casa nos ha costado más. Creo que en esta categoría que los equipos se suelen hacer mucho más fuertes en casa, pues a nosotros es donde nos ha costado un poquito más. Pero bueno, creo que ayer conseguimos una victoria importante que creo que nuestro campo nos liberará. Se viene hablando durante muchas semanas que el estado del césped no era el idóneo. Creo que el campo está mejorando un poquito, no está en perfectas condiciones. Pero creo que el equipo se va encontrando. Venimos de un bache que hay que pasar siempre en esta categoría. El equipo la ha solventado bien. Intentar que, como te digo, esos baches sean los más cortos posibles y encontrar esa regularidad que nos sitúe en la zona tranquila de la tabla. ¿Piensas que la victoria de ayer, como tú dices, os libera? Que a partir de ahora ya no hablaremos de la asignatura pendiente. El Martínez Valeros presiona. Sí, sobre todo porque a lo mejor entrarían un poquito más las dudas de colocarnos en esa zona peligrosa de la tabla. Que vemos que hay equipos de un presupuesto mayor o de un cartel que están denominados a estar arriba en la tabla y se meten abajo y ahí es muy difícil salir. Creo que la victoria de ayer nos libera un poco. Nos sitúa con un margen un poquito más de errores en una zona tranquila. Y bueno, a saber que esta semana vamos a un campo tremendamente complicado, que están en una situación complicada y que será difícil puntuar, pero intentaremos sacar algo positivo de allí. Bueno, pero si en algún momento hubiera que visitar Riazor, quizás yo elegiría este, ¿no? Van con listas, están en dificultades, han quemado el cartucho del entrenador y todavía no acaban de reaccionar. Quizás este sea el momento. Sí, pero también van pasando la jornada, van un poquito con la soga al cuello como decido y le van quedando menos bala, ¿no? Creo que nos encontraremos un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles y que, bueno, le meterá unas intensidades grandes. Ya hemos creado uno de los campos con mayor aforo, que su afición, pues bueno, a lo mejor no estarán del todo contentos con ellos, pero a poco que le den se volverán todos a favor y será difícil. Pero bueno, con ganas, creo que somos un equipo que ha demostrado que podemos ganar a cualquier equipo. Hemos hecho grandes partidos contra muy buenos rivales, vamos a un campo precioso y con ganas de que llegue ese partido. Uno no marca tres goles en el fútbol profesional y en tu caso es la primera vez. Y sin embargo ayer cuando te preguntaba en zona mixta me decías que no había sido tu mejor partido. Sí, lo sigo creyendo, ¿no? Después de haber visto el partido casi entero en imágenes, creo que a nivel de, a lo mejor sí, de cara a gol, sí que fui más determinante que otros días, pero a nivel de juego, a nivel de estar a lo mejor un poquito más espeso con balón, no fue de mis mejores partidos. No estuve precisamente muy, muy fluido, tuve pérdidas evitables, no puse mucho a centros, que es por algo que me caracterizo, pero bueno, creo que lo importante es que el equipo saque los tres puntos, que ayer pues pudo abrir la lata y esperamos que sean muchos más. Está bien ser exigente porque si no estás contento, pues firmamos que tuvieses esta actuación muy a menudo, porque además das la asistencia del penalti, ¿no? El primer penalti. Sí, sí. Luego fuerzas el tercero, además de marcar los tres, quiero decir que no está mal. Sí, sí, evidentemente estoy muy contento, ¿no? Creo que los tres goles no se hacen todos los días, pero siempre hay que dar un pasito más, intentar dar un poquito más de continuidad, no tener pérdidas que a lo mejor, la primera parte tuvo una pérdida con unos 0 evitables que nos crean una ocasión de gol, creo que hay que ser exigente, como tú bien has dicho antes, hay que intentar mejorar en cada momento y qué mejor semana que después de una gran actuación, una actuación que no había hecho nunca en mi carrera, pero que bueno, no tenemos que conformarnos, pero ojalá algún día pueda repetirlo, sabiendo de las dificultades que tiene. Terminó el partido con ese resultado poco habitual, con cuatro goles, el Elche no había marcado, insisto, cuatro goles en la era pacheta desde que llegó en segunda división B, y bueno, vamos a ver, porque el equipo hasta ayer era la segunda escuadra con menos gol, ¿por qué os estaba costando tanto marcar? Bueno, creo que esta semana nos hemos liberado un poco en ese sentido, creo que estábamos haciendo buenos partidos, no estábamos teniendo excesivamente mucha llegada, había partidos en casa, es que sí, pero bueno, nos estaba costando, creo que solamente de segunda línea, como dije el otro día, solamente Iván había conseguido hacer un gol, no estábamos creando, en las últimas jornadas nos estaba creando un poquito más entrenado, evidentemente nosotros lo hemos visto, el míster ha incidido mucho en ello, e intentar mejorar cada semana. ¿Qué supone para ti en el plano personal, bueno, pues esta victoria, estos tres goles, ¿tu actuación te da mayor confianza, te da paz, te da cierta tranquilidad? Sí, sobre todo porque, como comenté las semanas pasadas en prensa, creo que mis últimas actuaciones no habían sido las mejores, no había estado al nivel esperado, había estado por debajo de los primeros partidos, y bueno, me libero un poco, sobre todo también hacer el primer gol, te da confianza, creo que, bueno, que me liberará un poco, y en las próximas jornadas intentar, bueno, seguir ayudando, intentar conseguir los máximos puntos posibles, y aportar en el aspecto individual también lo máximo al equipo. ¿Piensas que a ti particularmente se te pide más, porque ofreciste mucho hace seis temporadas, fuiste titular indiscutible el año del ascenso, jugaste 40 partidos, luego en primera división, y quizás se te mide por ese rasero? No, creo que al final, creo que dejé un buen rendimiento en esos años, creo que la gente se acuerda siempre de lo bueno, pero no creo que se me pida más, yo creo que yo soy el más exigente conmigo mismo, creo que he hecho buenas activaciones antes de este partido, pero bueno, ha habido otras que a lo mejor no han sido todo lo regular que sí que era en la antigua etapa, pero bueno, espero seguir rindiendo un nivel alto, e intentar mejorar, hacer cuatro goles creo que será complicado, pero bueno, intentar hacer buenas actuaciones individuales, que al final creo que eso es lo que se le viene a beneficiar al equipo. ¿Qué crees que te falta para llegar a lo que tú crees que es tu rendimiento? Quizás un poquito más de continuidad en el juego, creo que he sido un poco regular en esta jornada, intentar tener pérdidas menos evitables, dar un poquito más de continuidad, y ser un jugador que, como ayer, que llegue más al área, más a segundo palo, e intentar aportar también en asistencia, balón parado sí que estaba siendo importante, y a seguir en esa línea, e intentar mejorar en los puntos débiles que estábamos teniendo. Le preguntaba a Nino hace dos semanas, cuando venís de ganar de Girona, que hacia, ¿dónde miraba la clasificación? ¿Si hacia arriba o hacia abajo? ¿Tú dónde la miras? Estar tranquilo, es una temporada en una zona tranquila, no pasar apuro, como siempre digo, intentar salvarnos lo antes posible, en las últimas siete, ocho diez jornadas, que es verdaderamente donde te juega el pan, como no sabemos decir, a ver dónde estamos, yo creo que ese es el objetivo de este año. Pero puede sonar poco ambicioso cuando dices, estar tranquilos, la gente le gusta escuchar, estar arriba, aunque hay que ser conscientes de que el presupuesto de leche no es precisamente el más importante, es el décimo octavo, pero, bueno, el equipo en un tercio de competición ha demostrado que está siempre más arriba que abajo. Nosotros somos los principales protagonistas y somos a los que más nos gustaría estar arriba, te lo aseguro, pero, bueno, sabemos que hay que ser muy cautos, que ahora ganas esta semana y estarás muy cerca, pero pierdes tres partidos seguidos, estarás cerca de abajo y, bueno, como te digo, los pies en el suelo, ir partido a partido, semana a semana y, bueno, no es que suene poco ambicioso, sino que hay que ser realista e intentar que no volvernos un poquito locos, como solemos decir, porque al final lo que nos garantizará hasta el final de temporada las posiciones esas es ser un buen equipo, ser una familia, tener el ambiente que tenemos dentro del vestuario, eso nos hará estar más cerca de estar en las posiciones de arriba que en las de pasar apuro. Y desde tu experiencia, tanto en otros equipos como aquí en el Elche, donde has conseguido ascender a primera división, ¿hay nivel en esta plantilla para luchar por al menos el playoff o habrá que reforzarse en el mercado invernal y acertar? Sí que es cierto, creo que tenemos muy buena plantilla, hemos quedado un poquito corto, hay algunas posiciones que al final ahora tenemos dos jugadores lesionados, por ejemplo, dentro del medio campo, que si a lo mejor hay una sanción, imagínate que hay una expulsión, pues sí que andaríamos un poco justo, pero a los hechos creo que tenemos ahí a un chico del filial que es Óscar que está haciendo las cosas fantásticamente bien, tenemos toda la semana a César entrenando con nosotros, a Alberto Rubio en banda que están haciendo las cosas muy bien también con el filial, hay dos delanteros en el filial que están haciendo goles cada semana, que al final tendrán su oportunidad ahí cuando nos necesitemos, creo que si viene algún compañero en enero para mejorarnos, bienvenido sea, pero bueno, que estamos contentos con lo que tenemos, creo que tenemos plantilla suficiente para aspirar o para hacer algo bonito, pero siendo objetivos, siendo realistas y teniendo los pies en el suelo. O sea que hay plantilla para no sufrir. Sí, totalmente de ahí, creo que sí. Bueno, no sé si eres de los que eres nostálgico y echas la vista atrás y te gusta acordarte de tus éxitos, de los éxitos colectivos, lo digo porque hemos sacado un pequeño reportaje del último ascenso a primera un 18 de mayo de 2013 se ascendía en el hotel de Almería y luego al día siguiente pues seguramente esta era la derrota más dulce de la historia del Elche, aquella derrota contra el Almería que acabaría subiendo en el playoff. Imágenes que, me imagino, aparte de verlas aquí, uno las tiene siempre en el disco duro. Sí, la verdad es que las imágenes se te ponen los pelos de punta, creo que siempre lo he dicho, que son los momentos más bonitos hasta ahora de mi carrera, creo que son difíciles de volver a repetir, hicimos algo maravilloso esa temporada y creo que luego el año siguiente en primera también fue fantástico, creo que esta ciudad, este equipo se merecía, este club se merecía algo así, después de muchísimos años conseguimos volver a la élite y bueno, fueron días y semanas espectaculares, había jugadores que llevaban muchísimos años aquí, que los veían la cara de felicidad, compañeros llorar de alegría y de las cosas más bonitas que vivió, lo más bonito que vivió dentro del campo son estas imágenes. Sí, porque además fue una temporada en el arranque que nadie pensaba con lo que hicisteis, fuisteis el Elche de los récords, líder desde la primera hasta la última jornada, incluso también se estrenaba Fran Escribá como primera espada, fue verdaderamente una sorpresa. Sí, porque había equipos que eran muy buenos, había equipos de mayor presupuesto, de equipos con más nivel, pero nosotros logramos armar un equipo fantástico, creo que analizaba el equipo y era muy difícil que meternos malos, como solemos decir, porque encajábamos muy poco, éramos un equipo rocoso, estábamos siempre bien juntitos, un equipo muy solidario y luego salíamos a la contra muy rápido, creo que la piña que teníamos en el vestuario también recuerdo, que es el año que más salíamos todos juntos con familia a comer, las casualidades no existen, nos dicen que los buenos vestuarios lo hacen los buenos resultados, no sé si eso tendrá algo de culpa de ese año, pero bueno, las imágenes son preciosas, como te digo, un pelo de punta y nada, ojalá algún día podamos volver a repetir, que fue algo inolvidable. Una jornada de jugadores realmente irrepetible con aquel once, con Manu Herrera que fue el portero Zamora de la categoría, con Sergio Pellegrini, Echeita, Edu Albacar, Damián, en el centro del campo ahí estaban Mantecón, Alberto, estaba Generelo, tú en la banda izquierda, en la derecha Sumetra, arriba Carles Gil y Coro, o Ángel, es un equipo de esos que se queda en la memoria colectiva de la afición blanquiverde y que, bueno, pues da gusto de recordar. Son imágenes bonitas de hace ya seis años y medio, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad es que pasó muy rápido, teníamos gente también muy experimentada dentro del vestuario que había vivido cosas más buenas de este tipo y que nos hizo sobre todo a los más jóvenes tener los pies en el suelo durante todo el año, pero sí que es cierto que había, hubo épocas que teníamos como 15 puntos de ventaja sobre el tercero y el equipo nunca en ningún momento dio sensaciones de mirar a ningún equipo por encima del hombro, de ser un equipo que fue muy respetuoso, siempre muy cauto con los pies en el suelo y al final, pues, se consiguió con cuatro jornadas, creo, de antelación y, bueno, la verdad que algo inolvidable, como te he dicho antes. Fíjate que tú entonces eras de los jóvenes, prácticamente más de la mitad ya están retirados, ¿eh? Sí, ahora soy de los más veteranos, hay algunos que, como Sergio, que lo veo bastante por ahí por el estadio, hablo con Edu, con Alberto, tengo una relación bastante estrecha, suelo hablar con muchos de esos compañeros porque al final vivimos cosas muy, muy, muy bonitas. ¿Eres de los que crees que el refranero, el dicho popular de segundas partes nunca fueron buenas? yo creo que ha hablado de todo, ¿no? Hay algunos que dicen que es difícil ser profeta en su tierra, no, creo que hemos vivido de todo, ¿no? Creo que las estadísticas o los dichos están para romperlo, creo que como he dicho en otras ocasiones no puedo estar en el mejor sitio que en este, los mejores años de mi carrera han sido aquí, soy feliz, fui feliz, soy feliz y seguiré siendo feliz en esta ciudad que me ha dado tanto. Por cierto, veíamos en las imágenes que manteaban a Fran Escrivá que anoche fue destituido del Celta de Vigo, pero bueno, estos son los avatares del mundo del fútbol, La jefe del oficio, ¿no? Estará pasando una situación complicada ahora, una racha de resultados de un equipo tan grande como el Celta y le ha costado la destitución de desearle de aquí lo mejor, darle mucha fuerza y que pronto estará entrenando de nuevo seguramente. Fidel, para terminar, ¿qué podemos esperar del Elche el domingo en Riazor? Ser un equipo valiente, yo creo que no podemos perder eso, creo que eso es nuestra seña de identidad, un equipo bien organizado, que apriete arriba y muy generoso en el esfuerzo e intentar, como te digo, estar acertado como en la última semana de cara a gol y bueno, ser un equipo que nuestra afición esté orgulloso de nosotros, que como ayer y en tantas otras ocasiones, por ejemplo, el día del Sporting, creo que nos aplaudió después del partido porque creo que el esfuerzo fue hasta el final, creo que hicimos todo por ganar, no pudo ser, hay veces que aunque tú quieras las cosas no salen y como te digo, ser un equipo en el que este equipo esté orgulloso de ti, yo creo que eso, nos iremos todos contentos si seguimos así. ¿Qué nota le das al equipo en este primer tercio de competición? Habéis sumado 19 puntos, estáis mitad de tabla a 3 de playoff, a 5 del descenso. Bueno, yo creo que notable, yo creo que hemos hecho después del primer partido que a todos nos pasó factura, nos conseguimos reponer, nos ha costado un poquito y sobre todo creo que la asignatura pendiente en los partidos en casa, creo que el equipo ha transmitido muy buenas sensaciones fuera, pero en casa no hemos estado del todo fino, creo que ayer rompimos un poco la lata, habíamos ganado el primer partido, ayer segundo, esperamos que en las próximas jornadas sobretornos a hacernos muy fiables en nuestro campo y seguir siendo ese equipo que arañe puntos fuera. La última, ¿dónde ves a Leche en la jornada 42? Ojalá, ojalá lo supiese, pero espero, como te digo, después de ver estas imágenes, espero que sea una temporada ilusionante, espero que todos podamos disfrutar, que como te he dicho antes, que nuestra ficción y esta ciudad se sienten orgullosos de nosotros y ojalá podamos repetir alguna de esas imágenes, que eso será que hemos hecho de nuevo algo, algo precioso. En abril ya tenéis que tener los 50 puntos y a partir de ahí soñar que dicen que es gratis. Fidel, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, un placer. Enhorabuena por ese hat-trick y a seguir funcionando. Muchas gracias. Gracias a Fidel Chávez, el protagonista en el día de ayer, con ese hat-trick, tres goles, el primero en su carrera, ojalá que no sea el último, a pesar de la enorme dificultad que eso entraña para un hombre que no es delantero. Ha sido nuestro protagonista de hoy en A Todo Gol. La entrevista, espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Cuántas veces te arrepentiste de no haberte lanzado y te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado si lo hubiera dejado todo ni se me hubiera declarado? Solo hay una forma de saberlo. Acérdate. Nuevo Skoda Escala Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serrainport y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Tras el partido, era momento de pasar por zona mixta y sala de prensa para escuchar a los protagonistas, jugadores y técnicos, sobre todo un pacheta que salía en defensa de sus futbolistas por las críticas recibidas tras las últimas dos derrotas. Bueno, al final yo creo que no era fácil, estaba un poco botón con el viento, no era fácil controlar el balón, había imprecisiones yo creo que por los dos equipos. Pues bueno, a priori hablábamos en la previa que igual se preveía un partido de pocos goles y ha sido todo lo contrario. Al final yo creo que nosotros ofensivamente hemos hecho más que suficiente, hemos hecho dos goles, el portero de ellos ha hecho tres o cuatro paradones buenísimos, hemos llegado, pero bueno, al final cuando concedes tres penaltis pues es imposible estar en un partido y es lo que nos ha penalizado. Al final tres penaltis es conceder mucho, sobre todo los dos últimos yo creo que son muy evitables por nuestra parte y bueno, pues esa es la razón por la que hemos perdido básicamente. Sí, no, ahí yo no me voy a meter, al final si le han pitado unos árbitros con cámara tomándose cinco minutos para pitar el penalti dando 26 ángulos pues supongo que habrá sido penalti, no tengo ni idea. Sí que le he dicho al árbitro que en la primera parte al final el primer penalti creo que es en el minuto uno se tira en el minuto cinco luego se revisa en la primera parte otros dos posibles algo, no sé qué ha pasado en la primera parte y luego añadimos un minuto. Entonces hay cosas del VAR, en teoría del VAR se añade el tiempo exacto que para el reloj, ¿no? Y yo digo aquí hay algo que no me cuadra a mí pero a nivel de resultados supo que si los ha pitado pues habrán sido, sí que por nuestra parte lo que tenemos que corregir sobre todo los dos últimos penaltis para mí me parecen me parecen evitables por nuestra parte y al final es algo que nos ha castigado sobre todo en las primeras jornadas de liga que lo habíamos corregido y que hoy nos ha vuelto a pasar. Bueno, al final el Elche yo creo que nos ha hecho daño buscándonos la espalda, no estábamos nosotros fijando bien sobre todo hemos querido apretarles arriba y bueno no estábamos apretando mal pero sí es verdad que los balones largos la espalda de nuestra defensa sobre todo en la primera parte nos estaban nos estaban haciendo daño también propiciado porque al final te pones perdiendo desde el minuto uno pues al final tienes que ir más arriba y bueno yo creo que al final es un equipo tienen jugadores muy buenos empezando desde la portería que también pues bueno Ecarra está haciendo una temporada muy buena y que hoy pues que nos ha ganado y felicitarle. Ha sido un partido intenso como esperábamos en el que creo que en muchos momentos hemos interpretado muy bien al rival nos hemos interpretado muy bien nosotros y en muchos momentos ha salido lo que teníamos planeado entonces estoy muy muy contento del trabajo que ha hecho todos los chicos en base al entrenamiento que hemos generado eso nos da mucha confianza y nos va a dar mucha fuerza de aquí en adelante viendo lo que podemos ser lo que podemos ser capaces de hacer analizando al rival y generando situaciones de gol a través del entrenamiento yo estoy hoy muy contento por todos los chicos por los que han metido los goles por los que han trabajado por los que no han jugado por todos estoy contento sí muchas críticas muchas creo que en muchos momentos desproporcionadas lo digo hoy que he ganado claro voy a proteger a mi jugador les voy a proteger a morir a estos jugadores porque no merecen el que se les maltrate no se merecen no lo merecen entonces cuando se les hace daño a mí me duele y voy a venir aquí cuando se hace daño a un jugador voy a venir aquí no se puede hacer daño a los jugadores aunque vayas perdiendo no se puede hacer ¿de acuerdo? somos muy malos la semana pasada terribles éramos malísimos hoy somos cojonudos guapos altos ¿eh? olemos bien somos más majos hoy el día de Huesca aún terribles el día del Sporting feos pequeños con los pies torcidos que somos los mismos que nos dejamos el alma por este club y por esta afición y por esto nos lo dejamos y eso es lo que hay que poner en valor nosotros no cambiamos cuando perdemos o cuando ganamos llegamos aquí con el mismo mensaje de volver a trabajar de volver a empujar no hacemos otra cosa que plantear el partido para ganar y somos un equipo que estamos en unos años de plomo de plomo que nos va a costar Dios y ayuda a ganar cada partido porque todavía hay muchas diferencias de experiencia de todo nos va a costar Dios y ayuda y si en los momentos de crisis ponemos nerviosos la foto se mueve y esto es lo que voy a proteger de arriba a abajo voy a proteger y estoy tremendamente contento hoy tenemos 19 puntos en la tercera parte de los partidos justos 14 partidos a tercera parte de la liga 19 puntos 57 al final de liga ¡Buah! esto es lo que somos hoy así me siento ¿sí? claro que sí ese análisis nosotros solemos ser siempre muy críticos muy autocríticos cuando se gana y cuando se pierde tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se pierde con la crítica de los jugadores nosotros lo hacemos muchísimo más suave generalmente las imágenes que ponemos a veces son muy duras porque no se puede esconder nada más ¿de acuerdo? pero es mucho más fácil corregir errores claros ganando porque no duelen que cuando duele mucho y además a ese jugador pues al domingo siguiente no le pones a jugar entonces si encima le atizas luego no le pones a jugar lo pierdes para tres semanas entonces tenemos que tener mucho cuidado sin duda alguna que cuando Edgar ha hecho tres paradas seguidas es que estamos defendiendo mal defendiendo mal porque no marcamos remate porque dejamos centrar fácil porque dejamos conceder muchos metros al rival con opciones tenemos que tener cuidado pero aun con todo yo no he visto peligrar el partido creo que de 90 minutos hemos tenido el partido controlado 70 controlado entonces bueno cuando tienes esas sensaciones yo creo que hemos sido merecedores de la victoria hoy y me alegro mucho por toda la liga Genuine por los que han venido por los chicos hemos estado con ellos me alegro mucho y enhorabuena a todos ellos creo que hemos sufrido mucho para conseguir estos 19 puntos no tengo la sensación de haberlos conseguido de manera con muy buen juego de una manera que te sientes superior al rival no tengo la sensación de haber sufrido mucho para conseguir estos 19 puntos de no estar cómodos hoy no estábamos cómodos todavía ni con el 2-0 ni con el 2-1 creo que hemos estado cómodos con el 3-1 creo que el equipo ahí es cuando más cómodo se ha vuelto a sentir y cuando se ha liberado creo que esos 20 minutos del 3-1 creo que es o 15 minutos no es lo que ha pasado creo que es los momentos en el que he visto al equipo cómodo la primera vez creo que en toda la liga que he tenido esas sensaciones no estamos la presión de ganar no es fácil de manejar porque cuando lo tienes en la mano ya solo puedes perderlo no puedes ganar más vas ganando vas ganando vas ganando y todo esa angustia por no perder eso pero aún con ello bueno pues nos hemos puesto tres goles arriba que no sé si ha pasado creo que no ha pasado en todo lo que llevo yo aquí pero creo que ni en segunda B creo que ganamos un día 3-0 pero meter cuatro goles en casa creo que no ha pasado conmigo la primera vez que disfruto de este número de goles así que ese es un poco el análisis la sensación de de haber sufrido mucho para haber conseguido estos 19 puntos sí importante porque veníamos de dos derrotas había que cerrar esa mala racha y bueno creo que lo hemos hecho con solvencia en casa con nuestra gente creo que ya era hora de darle una galgría después de tantos partidos sin ganar y bueno lo importante es que el equipo se haya reforzado el partido de hoy y hay cosas que seguir corrigiendo pero bueno es importante también corregir desde la victoria y sumando tres puntos ¿y a nivel personal cómo te has encontrado? porque hoy Pacheta ha apostado por ti por la titularidad de nuevo bueno venía de varias semanas sin jugar por un problema de la rodilla y yo creo que me he encontrado bien con confianza con bueno con concentración quizá físicamente al final estaba un poco cansado pero bueno creo que entra dentro de lo normal lo importante es que la rodilla no me he resentido al final un poco de fatiga pero bueno entra dentro de lo lógico y nada a cuidarla para de cara al siguiente partido partido atípico con tres penaltis sí la verdad que sí que hasta ahora no me han pito a pocos pero bueno yo creo que no hay ninguna duda en ninguno de los tres creo que al final lo que son consecuencias de atacar de apretar arriba de tener presencia en área al final son tres penaltis claros y lo importante es que hemos metido los tres ¿qué supone esta victoria tras dos derrotas consecutivas? como te he dicho cerrar una mala racha y bueno quizá ojalá empiece aquí una buena y bueno esto nos da mucha confianza para ir a Coruña a traernos los tres puntos y obviamente pues refuerza el trabajo que hemos hecho durante toda la semana Grupo Paredes Automoción nuestra experiencia y gran servicio posventa nos han convertido en uno de los principales grupos del sector automovilístico Volvo Jeep Alfa Romeo Fiat Fiat Profesional Abarth y San John son nuestras marcas en la provincia de Alicante más de 15.000 metros cuadrados entre concesionarios y talleres cubriendo todas las necesidades de la provincia Grupo Paredes Automoción Disputa de esta decimocuarta jornada El Elche se queda en mitad de la tabla Duodécimo vuelve a alejarse de la zona de descenso a 5 puntos se queda a 3 del playoff y también a 5 de la zona de ascenso vamos a repasar los números de esta jornada Visco Descans patrocina los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu casa mobiliario ropa de hogar colchonería canapés y ahora aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans hacemos hogar calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pod Estos han sido los resultados Numancia 1 Albacete 0 Cádiz 3 Sporting 1 Ponferradina 1 Málaga 0 Oviedo 0 Almería 0 Poel Labrada 1 Deportivo 1 Elche 4 Mirandés 2 Alcorcón 1 Racing 0 Tenerife 0 Huesca 0 Extremadura 1 Girona 3 Lugo 1 Rayo 0 y Zaragoza 3 Las Palmas 0 La clasificación la lidera con paso firme el líder el Cádiz con 34 puntos en primera posición muy destacado sobre el segundo el Almería también en ascenso directo con 24 El playoff lo abre el sorprendente Fuenlabrada con 24 le sigue Huesca 23 Zaragoza y Albacete 22 Séptima es Laponferradina Octavo Numancia con 21 puntos a 1 del playoff Alcorcón y Girona 20 en mitad de la tabla Rayo Vallecano y Elche con 19 Las Palmas 18 Sporting 17 Lugo 16 Mirandés 15 en salvación Tenerife y Oviedo con 14 y en descenso Málaga 14 Extremadura 13 Racing de Santander 11 y el colista próximo rival del Elche el Deportivo de La Coruña con 10 puntos Partidos para la próxima jornada Girona Tenerife Huesca Oviedo Mirandés Extremadura Albacete Lugo Sporting de Gijón Numancia Las Palmas Alcorcón Deportivo Elche Almería Zaragoza Málaga Fuenlabrada Racing de Santander Ponferradina y Rayo Vallecano Cádiz Y esta es la puntuación a los jugadores del Elche en el último partido de liga Edgar Badía 8 Dani Calvo 6 Gonzalo Verdú 7 Andoni 6 Oscar Gil 7 Manu Sánchez 6 Gonzalo Villar 6 Fidel 8 Josan 7 Nino 7 Yacin 7 En el segundo tiempo entraron Iván Sánchez 7 Juan Cruz 6 Peremilla 5 La clasificación general tras un tercio de competición la encabeza destacado Edgar Badía con 95 puntos Le sigue Nino 86 Yacin 84 Gonzalo Verdú Josan 60 Josan 60 Ramón Folt 52 Manu Sánchez 50 Claudio Medina 35 Nuke 31 Andoni 30 Danilo 29 Y Tequio 19 La clasificación de goleadores vaya si se movió con cuatro nuevos tantos uno lo consiguió Yacin que ya lleva cinco y tres Fidel que se coloca como segundo goleador con dos están Gonzalo Verdú y Nino y uno han conseguido Ramón Folk Iván Sánchez y Danilo Visco Descans ha patrocinado los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu casa mobiliario ropa de hogar colchonería canapés y ahora aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés Visco Descans hacemos hogar Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima detrás de Brico de Pot Pues el punto de mira de los ilicitanos está ya puesto en un histórico en problemas el Deportivo de la Coruña que es colista uno de los equipos que hace una temporada estaba en primera división que tiene uno de los presupuestos altos de la categoría y que no hay manera de sacarlo de zona de descenso es colista ha cambiado ya de entrenador destituyó hace unas fechas Sanquela Luis César San Pedro de momento no ha conseguido más que empates y no ha conseguido remontar el vuelo vamos a ver si el Elche es capaz de pescar en Riazor un campo difícil pero contra un equipo que está en dificultades vamos a ver en este encuentro el técnico recupera también algunos de los lesionados esta semana ha sido muy importante volver a contar con Gonzalo Verdú y Juan Cruz que estarán en Riazor veremos si Ramón Folk o Nuque o alguno de los dos llegan a tiempo para ese partido será el próximo domingo día de elecciones a las 12 del mediodía en Riazor de por Elche nada más como siempre agradeceros vuestra asistencia un día más a este programa de Cano a todo gol nosotros volveremos el próximo lunes feliz semana buenas noches patrocinado por Autofima concesionario oficial Hyundai en Elche conoce los últimos modelos que revolucionan el mundo de las cuatro ruedas en Autofima Hyundai Kona tú lo inspiras tú lo conduces Tucson potencia para todos los terrenos i30 el avance de los deportivos i20 abre tus ojos a la imaginación Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales seminuevos y de ocasión todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo si piensas en Hyundai piensas diferente